La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, en el marco de su 49 aniversario, entregó 4.9 millones de pesos en el 29º Acto de Entrega de Donaciones a Instituciones de Servicio, representadas en hombres y mujeres que entregan incondicionalmente sus conocimientos, cuidados y amor, a las personas más necesitadas. Esta donación forma parte de las ejecuciones de los planes de responsabilidad de cooperativa en su arista social, dentro de las cuales, en lo que ha transcurrido de este año, ha entregado más de 9 millones de pesos. La actividad que inició con las notas musicales de tres violinistas, encabezadas por la Junta de Directores, se llevó a cabo en el Salón Marien del Hotel Gran Almirante. Durante el acto, el reconocido bailarín Pablo Pérez sorprendió a los invitados con una presentación artística acompañada de 14 infantes que actuaron significando el servicio social, al finalizar el acto, en el cual también estuvieron presentes importantes empresarios, representantes de las instituciones, ejecutivos de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, y autoridades y medios de comunicación.